Te voy a mostrar mi casa, aquí entras, este es mi cuarto Por ahí está la ventana Esta es mi cama Linda, me encanta Si volvemos a salir Por aquí está el baño Espérate un segundito que prenda la luz El baño Todo bien organizadito, bien bonito Por aquí está la cocina Mi comedor Mi cocina, ya está la puerta de entrada al final Aquí enseguida está mi estudio Esta es mi sala Esta es mi sala, hacia allá Aquí en esta cichita descanso rico Olala ¿Ves? Más libros, más cosas Mi televisor Aquí está el cuadro de mi familia Allá afuera está mi llamaca Y bueno, ahí está la sala Ahí ves como ves, ahí voy dando la vuelta por la mitad No sé, ahí está la cocina Y la salida ¿Cómo es? ¿Vale?